Vamos a bailar Vamos a bailar bonito Moviendo bien aquelito Se mueve pa' allá Se mueve pa' acá Se mueve bien sabroso Al ritmo de mi acordeón Se mueve pa' allá Se mueve pa' acá Se mueve bien sabrosito Moviendo bien aquelito Si tú eres casado Y eres abusado No creo No te traigas a tu vieja Porque te chinga y te deja Si tú eres casado Y eres abusado No te traigas a tu vieja Porque te chinga y te deja Vámonos al río Tengo frío Y falta lleva a tus tíos Pa' que vaya a cotorrear Una vieja pa' bailar Vámonos al río Vámonos al río Tengo frío Y falta lleva a tus tíos Pa' que vaya a cotorrear Una vieja pa' bailar Está bueno el ambiente Parece que trae creciente El río está todo dar Para ponerse a pistear Está bueno el ambiente compa Parece que trae creciente El río está todo dar Para ponerse a bailar ¡Gracias!